¡Detonación! Es así como la Guardia Civil de Michoacán opera para desactivar bombas ante un peligroso incremento de estos artefactos usados por los grupos criminales. El Capitán Carlos Gómez y sus 37 elementos integran el agrupamiento antibombas creado hace seis meses ante hechos como el de febrero pasado, cuando una mina provocó la muerte de un soldado y seis heridos en los límites de Michoacán y Jalisco, así como bombardeos con drones. La intención es proteger áreas, proteger plantillos, proteger laboratorios clandestinos para que la gente que va, ya sea a la contra o las autoridades, pues pisen y exploten. Igual los ponen como alertas, a lo mejor explosiones pequeñas. El escuadrón antibombas opera con un traje EOD especial de 100 libras de peso con una gran placa de acero que protege al operador y que funciona para desactivar los dispositivos encontrados. Está tranquilo más que nada para el trabajo que se va a hacer, para el lugar donde vayamos a ir. En enero, el agrupamiento decomisó un laboratorio clandestino de droga y de explosivos en el municipio de La Huacana, donde hallaron 300 bombas, morteros y lanzagranadas artesanales. Son artefactos que se han visto en otros países desde 1970 a 1980, entonces durante las capacitaciones que he tenido siempre los hemos visto, no han cambiado. El técnico antibombas primero hace un reconocimiento con dron, después visual y comprueba con rayos X la existencia de explosivos para proceder a la desactivación. El riesgo es muy alto y su vida está en juego. Los artefactos explosivos son fabricados como la pirotecnia. Les colocan pólvora y cloratos con metales pequeños como esquirlas para hacer daño. Estos especialistas usan explosivos C4 en pequeñas dosis y agua para desactivarlos. El material explosivo con el agua, una si es pólvora o algún otro polvo explosivo casero, lo humedece y además separa los componentes, la velocidad del agua. Los explosivos más comunes son detonados por teléfono celular, que a través de una llamada activa un pulso eléctrico que detona el material. Por eso usan inhibidores de señales para impedir esas llamadas, así como ser atacados con drones. En Morelia, Michoacán, Alejandro Madrigal, Univisión.